Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pal World, ¿samos? Pal World Pal World Y de Premier Guy Pal World Pensé que había... La madre, sí que el pinche, Bet Pal World Pensé que había mandado una bola por accidente Ya, al fin dormí Pal World Me gusta cuando Premier hace Pal World Es entretenido Ahora puedes cambiar alguno de esos por alguien que pueda talar Sí, de hecho Quita la oveja, ¿no? No, la oveja la necesita Creo que un pingüino, ¿no? Sí, un pingüino Por ahora A ver, para el valentía y... Acalorado Es lo mismo Listo Este güey, ¿qué hace? Manosea Tiene pulgares Tiene pulgares Esta madre... ¿Líder talador? No sirve de nada, güey No, porque son para ti, ¿no? Ajá Sí Mira Ya finalmente Pon la canción de metal ahí, güey ¿Qué forma? Pendeja de talare, la neta Por siempre de los siempre vamos a estar aquí, gente ¿Les gusta esta base? Se está quemando Se está quemando esa madre Va a quemar todo Se incendió a propósito para quemarlo todo Es su protesta Se está inmolando y va a protesta Nos odia Este... Puso las flechas ¿Y tienes para el horno o no? Ah, sí ¿Te alcanza o te presto? Pues no, güey Te puedo prestar para el horno Primero en los baños termales, ¿no? Pero me cosechas algo Ah, tengo que ir por el fluido Ajá Sí, te faltan patitos Y la cocina ¿Qué te hace falta? Madera, pero... Este güey creo que lleva como nueve de madera, así que... Eventualmente lo va a hacer, así que ve por patitos Ya lo recogí Ve por patitos Güey, güey, espérame Patitos Premier Ahí voy, güey Patitos Espérame Pal World Ahí, en lo que estos güeyes están ahí Dándole Voy a... Aquí es este güey Y vámonos Espera, que yo tenía... Necesito mis flechas Tú tenías cosas y ya no las... ¡Nadie hace mis flechas! Están haciendo tus madres, güey Ponte tú a trabajar Ya estoy dándole duro Yo no tengo cuidado Ponte tú a trabajar Ese güey gigante me da mucho miedo La neta Me perturba su existencia Tienes hambre, güey Trágate... Algo ¿Yo? Sí Ahorita, güey Tú tienes hambre Ahí va el pollo, güey Desde el pollo lo dejas en paz, güey Está menstruando Todo loco Es lo único que hace, güey Menstruar Bien por ella Dame eso, sí Chiquipe No mames El pato ya acabó de patear Esa madre nada va a tragar Ok ¡A huevo, güey! Es la pinche comida ¿Qué te tragarme esta? La traigo y menstruo Recuerden, chicos Cada vez que se prepara un huevo Es menstruación Esto es carne, pero no está cocinada Les encanta Paladios, por favor Volates raros Así que así es ratas Ok, vamos por los pingüinos Palworld El capítulo de hoy es patrocinado por Palworld Y pingüinos Marinela No, solo Palworld ¡Cállate, tupido! Encuentra tus decoraciones de Palworld En los productos Marinela participantes Hay uno Parece como estas figuras Las figuras esas de Dory y demás Algo así, pero de Palworld Encuentra tu monito maldito Estilo Dory Para Palworld Fuchi No, no, no Yo me voy, yo me voy, yo me voy No, va a matar a ese cabrón que está arriba Es imposible No me alcanzo Crítico No, tú no Le dio crítico al piso Ay, Dios Ah, culero Me lo robaste Ahí hay otros hernias Por si te apetece Pues de hecho sí, güey Porque eso de talar Está muy útil Ahora sí te cargó Ah, no te falló, güey No te falló, eh Uy, 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 uy ¡Ay, cabrón! Eso se veía peligroso Oh, fuck Le diste No es cierto No le di Le diste tanto Que están ragdoleando Te vas a pegar cuando avientes la pinche bola, eh Espera, güey, me atoré Me atoré con la madre esa Sus cuernos Neta hay que decirle al desarrollador Oye, ponle una opción que a mi parvo A mi parvo le diga de que no mate Que es un ataque Ah, le di al mío Estos los guanshoteas, güey ¿Qué le haces? Mátalo, güey Mátalo, Premier Le robaste la kill otra vez No me apetece Me gusta robarle la kill Ese es el pinche Así se me abre Este, necesito otro Otro Pokémon Premier ¿Qué? Palworld De hecho, no, son pals, güey Palworld es el mundo Palworld ¿En qué mundo estás, imbécil? En el de Palworld Palworld No estoy mal Tú estás mal Yo estoy bien Me encanta que te pongas pedo Palworld No me drogué, güey Espérame Olvidé drogarme Drogate, por favor Tú para de esta mañana Tomaste tus drogas De la tarde Pero creo que En una ola me tengo que drogar ¿Cuántas veces te tienes que drogar? Cuatro veces al día No manches, güey Es que estaba muy cabrón Estás cabrón Uno es, este Una de mis medicinas Es dos veces al día Y la otra es cuatro veces al día No mames Es que estaba muy cabrón De los pulmones, güey Tú lo viste Yo no lo vi Oíste, dije ¿Por qué tengo el H? Porque sueno como fumador Y no fumo Sí, es preocupante Más cuando vives con un fumador Por eso tienes que tener mucho cuidado Lo sé Ok, ahora buscaremos otros ¿Ya tuviste cuidado? Otros herneas Sí, he estado teniendo cuidado Puedes irte a Palworld Para no preocuparte de eso, güey Pues de hecho sí Es puro aire libre Verde Fresco Sin contaminación Sin cigarros No sé, güey He visto fábricas O sea, hay armas, güey Y fábricas de animales Así que Ajúas, eh Palworld Está en ti Está en Palworld En tu mirada Se escucha la tonada Se escucha la tonada Se escucha la tonada ¿En tu mirada? ¿En tu mirada? Déjame, estoy haciendo letras Demasiado icónicas Ah, que lo dejes Porque está súper icónico ¿Eres un icono? ¿Eres el momento? ¿Cómo te llamas? Ah, no mames Le doy a todo En concierto ¡En concierto! ¡En concierto! ¡En concierto! Qué divertido Cagadísimo este Let's Play No mames, güey ¿No ves un cerneas por ahí? Este, ¿no? Me avisas si ves uno por ahí ¿Te busco un cerneas, güey? Se lo pido a ti Usted sigue moviéndote hacia allá Falta explorar de eso Pasando a la iglesia, ¿no? Pasando a la iglesia, sí Así que Hay otro mundo por ahí, asegúrate Hay mucho caminito por allá Ese güey que solo existe Hay zorros por si quieres ¿Querés zorros, no? Ya, los conseguí todos Pero sí estábamos Quería un Slopma Parece un Slopma de lejos Sí Si los alineas, güey Les da a los dos Ajá Lo estonío Perdió su turno Muerto ¡No! ¡Pentejo! ¡One shot! ¡Fatality! ¡Yay! ¡Trick shot! ¿Hay algo? No, no era Es un arco Creo que esa es la torre Que dicen que tengo que ir Creo que sí Esa es la que tienes que hacer Ahí matas a Dios ¡Pachánchase! ¡Pinche T-Rex, güey! Estoy viendo si vemos Otro Pokémon diferente Ahí hay uno, no Es el pollo El pollo Uno diferente Espera Está muy repetitivo un poco Este, este No, güey ¡Parodias! ¡Palworld! ¡Palworld! No, güey Está hermoso Mira qué bonito Podría estar jugando Shadow of the Colossus Pingüino No Es que el diseño de este mundo Se ve muy Contrastante con lo colorido De los bots ¡No! ¿Eso es un Pokémon? Es el plan Ah, sí, cierto Es el plan, premio Espera Premier es el plan Ponte a calmar Premier ¿Flan? Plan La fantasía La fantasía, güey Mi tienda de flanes No mames Compre en flan Flan Miren la cara de sufrimiento De nuestro personaje Patrocinado por Flantasía Es un buen nombre para un flan Flantasía No es un flan Es mi tienda de flanes Oye, este Eh, ¿qué? Pues tú sigue avanzando Explora el mundo Explora Mi verga No quiero Me niego Eres nivel 13 Poco a poco Al nivel 14 provocas una erección Eres un cerdo y lo sabes No soy un cerdo Soy un Palworld Y al nivel 14 se te abre el lano Yo pensaba únicamente irme por una ruta fálica Ah, para él le gusta bailar el lano Pero puedes hacer dos rutas No ¿Por qué no? Palworld ¿Quién lo dice? Palworld Ok, es la ley del Palworld 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 Le decía los dos Muerto Mames, ese Palworld es la verga Dicen que es el más patético de todos, ¿no? Ah, no, era la oveja Ajá, no, es el pollo, eh, chiquito Yo me voy No, mamá Mamá ¿En serio? Lo huencho, tío, güey No sé, tío, estuve pegando En la torre En la torre Ok, a ver, para allá está No mames, ahí es donde vive Arat ¿De la torre? A ver, tienes más travel por ahí atrás Sí, es lo que estoy Estoy caminando así, esa madre Y creo que esa es la torre que decían Creo que ahí está Ahí algo brilla aquí al lado, güey Eso es lo La torre A la otra Bueno, ya tienes más travel para allá Yo me fui buscando un pinche venado, cabrón Y encontraste la torre de Dios Es la torre del sindicato Reine O Reine Ah, es aquí, güey Sí, vamos a Enfréntate al jefe de la torre del sindicato Reine Acompañándote de todos los pals y equipamiento Que podas Ahorita ¿Tú podes? Yo puedo que sí Ah, mírate, yo creo que hay amigos ahí, güey Novato Sí, estoy viendo Están pártiéndose la madre Sí Yo estaba viendo ¡Qué culero, güey! Bueno Vamos a ver qué acción hay, güey Igual aquí es donde el juego se pone bueno Espérate, no, güey Tiene fusca También a los que mataste, güey No hay pedo Ah, mira, Latinoamérica Si es que supieron cómo disparar No mames, güey No mames Ah, eso no está cagadísimo Lanza, ven, se fusca Como en Avatar Headshot Ya sé, güey ¡Poten llamas! O sea, sí le ponen llamas Quiero contar uno, perdón Tiene los pulgares, güey O sea, si hay algo ahí encerrado Sí ¿Es un nuevo Palworld que no conocíamos antes? No mames, güey ¿No pueden darme sus pistolas? ¿Un octavo Palworld? Eso es imposible, güey Ábrelo Ah, parece que tienes la llave, güey No mames Es Sonic el erizo ¿Se fue a Dios? Órgano de hielo No, ya loco Creo que lo atrapaste Nuevo capturado Sí, güey, es mío Aquí estaría encerrado en una jaula Se puede estar encerrado en la base Siendo esclavo Tal vez tiene pulgares, güey Son trabajadores amigables Paro de no ser esclavos Por eso no les paga Me gustaría haber capturado a un humano Me gustaría que te sea Raras tu pinche boca, güey ¿No has considerado? ¿No has ponderiado? ¿No quieres vender un pinche esclavo? ¡Cállate, Palworld! ¡Cállate! ¡No todos podemos ser Palworld! ¡Pingüino! Parece un personaje de Hello Kitty ¿El pingüino? Sí, está bien pinche culero Todos parecen personajes De diferentes franquicias Esa es una cueva de parodias ¿Ya la viste? Sí No mames, güey Un camino de agua Eres un ojete Pobrecito niño ¿No sabes quién es? ¿No sabes su nombre? Se llama ¡Pingüino! 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 Ah, yo creo que no, güey Ah, mira, aquí hay otro lado Se te rompió tu ropa Sí, ya sé, güey Pero ahorita ¿Dónde estás? Espero que te hubieras Estoy Ahí Ya veo No mames, güey Ahí hay una, la muela Ahí hay un rojo Eso parece Lava Sí, esa verdad es lava volcánica Una pendejada igual ¿Qué es esa? Univi No mames No mames, güey Ya llegué hasta los chidos Ya llegué a otros chidos Es nivel uno, güey Ay, cabrón Tú no le bajaste mucho, güey Ah, es el Dunfan, güey Deprisa antes de que los maten Ya no tengo más, así que tengo que irme ¿Por qué, güey? ¿Puedo hacer otra base aquí, güey? No, mejor vete Sí, ¿verdad? Vete Vete Lárgate de mi propiedad Del órgano que se crea No sé Ay, cabrón No mames ¿Qué opción va, va? Premier ¿Tú qué has logrado tanto en Palworld? Ajá, dime ¿Podrías ser mi invitado en mi programa de entretenimiento Palworld Entrevistas? Solamente si puedo invitar a mi otro gran amigo No puedes No somos bilingües Para que mandes al Paradeous Pickers Qué bueno que me des la mente Tenemos un chiste, gente, en esta sesión En estos dos días de grabación En estos días ha sido dos ¿Dónde estoy? Pinche chiste Bueno, dos chistes El otro no hablamos de él Y no está bueno, güey Está buenísimo, güey Jamás me he cagado tanto de risa con algo que dije Ya Tanto que te dañó la garganta No me dañó la garganta de irme Me dolió Me dañó toser Es diferente Está pegando con la antorcha Palworld Bien hecho Palworld Eres un campeón Dije Ah, este Palworld ¿Cuál es? ¿Entonces el jefe está en esa torre? Aparentemente Parece ser ¿Lo puedes ir a ver al menos? No quiero que me ponga a pelear No va, güey Ya tengo, ya tengo el ¿Qué tal si te obliga a intentar capturar y no puedes? Porque no tienes bolas Ajá, exacto No tienes bolas, Premier No, no tengo Premier Palworld ¿Sabes qué quiero hacer? Palworld Quiero matar Matar a todos Eliminar al mundo ¿Hay alguien en específico que te gustaría matar? Tal vez al gran All right, yes, bitch ¿Por qué a mí? ¿Yo qué les he hecho? ¿Dónde está el pendejo reno? ¿Por qué no han hecho mis flechas? Huevos, güey Pinche reno debería estar aquí dándole duro, ¿no? Bueno, ya tiene 90 Sí, ya puso 93 maderas Ya no caben en ningún lugar Balas, tengo balas Ah, mira ¿A qué hora las conseguí? Munición para armas con rifle de asalto Los que mataron aquí, güey Ajá Pues sí Ay, cabrón, ¿qué fue eso? Eso sonó como un árbol ca... Sí, creo que el reno se... Ah, es él, güey El reno se puso Está talando por algún lado Ajá ¿Dónde? Hasta arriba, güey Ajá ¿Ves que sin trabajo? Es que tu base cuenta hasta allá Sí, mi base está hasta allá también Va, güey Tienes pisos, güey No madre Este, ¿qué me falta hacer? Ah, los vayas a armar Es bien sabido en Fall World Que si pones tu pinche campamento al lado de la montaña eres un noob Eres un noob ¡Noob! ¡En Fall World! Bienvenidos a Entrevistas Fall World Aquí está mi invitado ¡Pall World! Premier, güey Está muy hasta rendidísimo Premier, güey Ha pasado Este fin de semana Al igual que el mundo entero Jugando el éxito ¡Pall World! Premier ¿Qué hace? ¿Por qué no puede reír tanto? ¡Premier! Ajá ¿Pall World? ¿Cuál es tu Pad World, Premier? Es este Pad World No me dices nada diciendo este, güey Es un pinche podcast Tienes que ser más específico ¿Cómo se llama? ¿Cuál es tu Pad World? ¡Cativa! Premier dice que es Chiquiri Su Pad World No, Cativa Ha sido bien Siendo main Chiquiri ¿Podrías decirnos ¿Por qué elegiste al pollo? Dije Cativa Así es Solo le gusta el pollo Y esto Los demás no son útiles ¿Cuál es el propósito De las aguas termales? Lo dice en la creación Ajá Para que se bañen Institución de los Pad Los de base van a descansar Cura la fatiga acumulada por trabajo Y recupera Cor Ah, ya Lo recupera Trabajan más, güey Es lo que hace No mames Ya subió de nivel Ahora es construir Una mesa de trabajo 10-8 Ya puede matar a Dios Creo que ya puede ser Las armas Mata a Pad World Espera Espera ¿Qué hacen los demás? No sé Los nuevos A ver Este güey ¿Qué? Uy, hielo Ya tenemos al pato Y este, agua Ah, pues el pato Es todo, güey Sí, el pato Es más chingón Que este par de pendejos Y este, pues nada más Hace mano, ¿no? Ajá Pues ponde la Espérame, güey Me confundí de botones Hazle la camita, porfa La camita Para que no se enoje ¿Te bloqueo con mi culo? Sí Estoy esperando Ahorita que te la hagan Tus amigos No vinieron Ahí van, ahí van Pal World Ya casi acabamos Otamor Pal World Volveremos un juego Que nos hagan ¿Cómo que ya casi acabamos? Vamos a ir muy Pal World En este canal ¿Quieres que juguemos Otro Pal World? Pal World Por eso no estamos Transmitiendo Pal World Gente Gente que no supo Que no se enteró Decidimos jugar Pal World En vez de transmitir ¿Por qué no transmitieron Mientras jugaban esto? Va, cállate Esteban Ya, basta Es lo que hacen las drogas Con este güey ¿Cómo sería Si me drogara De veras? ¿Serías como esa madre? Dame un beso ¿Te imaginas que me volviera Agresivamente sexual Con drogas? Dios, qué horror No me ames Saca tu Jigglypuff ¿Puedo ver tu Jigglypuff? Aquí no hay Jigglypuff 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 Tienes hambre No puedes irte a dormir Con hambre Porque si no Se te sube el diablo Se te sube el chamuco ¿Por qué no han hecho La cama todavía Estos cabrones? Porque están Haciendo otras madres Güey Es que me agarra Tienes lleno de pinche Madres ahí Quiero quitar un pingüino Güey Para poner un trabajo Ah, no Ya quité el pinche pingüino Para poner Pusiste otro Se queda un pingüino No sé Quitaré el pollo Güey No vas a quitar O a la oveja No ¿Qué vas a poner? Mira, nadie ha hecho nada Bola de huevones Están acá Es que se tienen que turnar Para las aguas termales Sí, voy a quitar La pinche El pinche oveja Güey No me sirve de ni madres Voy a poner otro trabajador No puedo creerlo Lo siento, oveja Sí, cuéntate Traté de proteger tus derechos Pero no se pudo Ah, uno de estos, ¿no? Sí, güey El que dice diligencia No mames, Premier No mames, Premier Qué güey Pal World Está cabrón, güey Leí por un segundo cañón erótico La polla tiene el cañón erótico Tiene sentido Quita tu pinche borrego Por favor, ten decencia No, el borrego me da algo, ¿no? Jefe minero Me deja minar Entonces, ¿a quién pongo? Al pollo Al pollo, ¿verdad? Corredor Ah ¿Puedo pongo el pollo y subirme al pollo? No sé, güey No sé Estaba pensando que también es una montura Pero no le incendies, güey Ups Está bloqueado, güey Ah, no mames Que necesito una montura Sí, necesito la montura, güey Deja verlo Cilin The Nightwing Ah, mamón ¿Y tiene de colección nivel 12? Es un pinche Staraptor A mí no me mienten Ah, claro que lo es Carbón vegetal Y lingote Ah Parodias Ya puedes hacer mi hermano Parworld Está chingón, ¿no? Dime por qué está chingón Pues tienes un montón de pokémones haciendo trabajo Son Parworld, güey Esa madre tiene pulgares No voy a ver El otro lame culos ¿Eso te gusta? Realmente no, pero es una cosa Vamos a jugar Mario RPG, güey, eh Te aviso Y tú sabes qué pasa Ya lo sé, G, no es bien juzgón ahí Ah, ¿tú crees que es juicio que te... Que te vaya? Que te diga tus verdades De que te lames el culo Nunca dije que fueran verdades ¿Cómo no, güey? Te estás a la defensiva ¿Por qué te lames el culo? ¿Por qué estás a la defensiva? Porque sé que no es verdad Si te lames el culo Acéptalo ¿Y qué tienes si te lames el culo? Nada, estamos en Parworld Está bien visto Entonces, ¿por qué también estás de juzgón? Porque te lames el culo, güey O sea, si esta... ¡Es mi cuerpo, güey! Si esta madre... ¿Qué asco me das? Cállate, Premier No, 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 no Si esta madre... ¿Qué quieres? No recibe como una vista y ya... ¡Palworld! Me voy a sentir mal con todos ustedes, gente Todos ustedes que están viendo esto Es como... ¡Palworld! Siéntanse mal Porque le fallaron... ¿Me confundí de verlo o no verlo? No, no, la... O sea, si esto tiene como 200, 300, 400 vistas Lo voy a sentir mal Porque la gente quiere decir que lo vio ¿Ah, sí? ¡Qué horror! ¿Por qué ven esto? O sea, mínimo 200 son de los bots rusos que compramos Ok, ajá Los demás... 10 son mi mamá Ok Y ya los demás... Pues ya es gente Supuestamente Y construir ¿Ya lo lograste? Ya no ¿Qué estás haciendo, Premier? Cuéntame ¿Está viendo otra...? No, no te pregunté a ti, güey Le dije... Le dije muy claramente... ¡Qué raro! Están construyéndolo, pero de lejos ¡Premier! ¿Cuál es el plan? Este... Esperar a que... La media Y apagar esto Y esperar tal vez nunca volver a jugar esto O sea, yo sé, güey, pero no podemos decir eso Tienes que decirme un plan Voy a... Voy a... Voy a practicar mi tiro con blanco ¿Ah, sí? ¿Tiro con blanco? Sí, pues soy blanco ¿Vas a practicar contigo mismo? Si voy a parar arriba Y voy a ver si me... A ver si me doy Es una forma de detenimiento Bastante interesante Para ver No me gusta que hagas ruidosos raros Aquí se debe hablar bien ¡Palworld! Si vas a hablar Dices ¡Palworld! Deja a ver mi tecnología ¡Va Yel! Tienes que hacer la meta ahora ¿Collar de The Dren? Si oías enseñar The Dren en el grupo Ok ¿No ven al pájaro? Ah, si me lo saco, sí, güey Ah, ok Sillón Es para montar esa madre Sí Así es ¡Oh! Mira una ballesta Hay mucho caos en este lugar Ah, mira Eventualmente podrás hacer Graypoles Pero mira Sí, están como Ah, mira esta Este objeto basado en este pinche Este Pokémon Ajá No, güey No son Pokémon Son... Pokémon Pokémon Darkrai Ajá Darkrai ¿Crees que sea Darkrai? Mosquejuegos A ver, puedo hacer una armadura nueva, güey Mosquejuegos ¿Ya acabaste, estúpido? Ya acabo Mosquejuegos Ah, chinga Mosquejuegos Sí, baboso Ah, que la verga Bueno, vamos allá Tantos starts Para poder llegar al start que te deseas ¿Tú crees que eso está bien? ¿Puedo eliminar esta madre? ¿Por qué quieres eliminar al prójimo? No, la... La mesa de calidad No sé, güey Tengo que aprender a hacer clavos y lingotes Nadie se puso a trabajar aquí Creo que tiene que ser la pinche... Tiene que ser un... El zorro, güey Sí, ya vi Tienes el zorro Dale, güey ¿Yo qué, güey? Ah, mira, yo escupo Por Dios, güey Lengote de... Madres Mira, mira todo esto, güey Lo que ha pasado en siete capítulos Lo puedes ver aquí Sí, güey Como que siete no te da... Como que algo Pensar que en siete capítulos y solo esto Hay una cueva ahí, güey Esperas de que tenga... Mira esa sombra La cueva de parodias, espérate Perdón Parodias Pictures Gracias Puedes mejorar ¿A quién quieres mejorar? A nadie A nadie A nadie Sí, o sea... Tal vez que trabajen más rápido Pero ahí van bien Sigo pensando que deberían evolucionar Ustedes están muy confundidos Permítanme Se pusieron a chambear, güey Se pusieron a recoger cosas Y a tirarlas Y a tirarlas Porque no saben nada No saben qué hacer Tengo un plan, hermano Ya estás glitchado, güey Tengo un plan, hermano Dejamos tirada toda esa madre Y que hacemos como que trabajamos Pa' que deje de chingar la vieja amarilla Que cómo castra esta pinche vieja ¿Cómo se llama? Ah, verga desgraciada Ya se glitchó todo Ya no sé qué hacer, güey El zorro me quitó mi trabajo Tiene más trabajo que hacer Pinches fenequins Sí, hay mucho trabajo que hacer Y nadie sabe qué hacer Pero la madre de la información Me dice que está trabajando Pues está bien, güey Tienes tanto oro, güey Tienes mil varos ¿Qué te vas a comprar con esos mil varos? No sé ni para qué sirva ¿Unas cartas de Pokémon? No sé, recuerdo que vi Unas cartas de Palworld Palworld ¿Qué fue eso? A pesar de que hemos grabado series feas Esta está Hermosa Increíble Espectacular Esto nos va A definir Por una generación Espera ¿Dónde están? ¿Esto? Esto Nos va a mandar a prisión Va a llegar Nintendo diciendo Quita esa chingadera, güey Durante El gameplay De los mosquejuegos De Palworld Asesinaron A una niña En cámara Gritando Palworld Tengo que ir a recoger Palworld Tengo que recoger El metal valioso Ese que está ahí Amanda Ya, güey Me da gusto Que te estés divirtiendo Eso sí Lo que sí voy a hacer Voy a jugar a esta madre En mi casa Lo tenemos, gente Quiero ver Qué pedo Quiero ver si esto es porque Fui muy güey O porque el juego está Mira, premio Lo que va a pasar, güey Por algo ingeniero Un 7 u 8 a este juego Lo que va a pasar, güey Vas a decir Creo que está decente Después vas a aventar una bola al pasta Y vas a decir No No puede ser Voy a tocar pasta No mames, no, güey ¿Qué me pasaba? Lo haces y lo grabo ahí Para que lo tengas Nunca voy a jugar Esta madre en mi vida Y ahorita Yo te vi Premio jugando Yo te vi jugando Palworld Sí, vas a ver Jugar Power on Steam Palworld ¿Jugaste 20 horas? No, güey Lo prendí Y lo dejé Es diferente ¿Qué? Es que es curioso Otamón dice Que preferiría esto Que Scarlet y Violet Y Premio dice Esto es una chingadera Pero lo voy a jugar solo El juego está haciendo algo correcto Con paciencia Cállate No es cierto Eres un chismoso ¿Quién te crees? Güey, ¿qué vas a jugar después de esto? No hay Metroid si quieres Vamos a comprar Otro juego que yo juego Todo el internet, güey Padworld Que se puso a amar esta madre ¿Qué les pasa, güey? La neta ¿Por qué es Minecraft? Es que este es un juego de la generación Z Pinche millennial No, esto es que esto es Minecraft No, esto es Minecraft Minecraft con Poké Pokémon Es eso Ajá Se le están dando el target out Y es bien correcto Pero una... Ay, güey, es bien pendeja Pero no está bien hecho, güey Es solo el gatazo Ay, cállate Esa es una excusa pendeja ¿Qué? ¿Qué dijo? Ah, early access es una excusa pendeja Es una excusa pendeja Eso no es early access Yo sé lo que es early access Esto no es Me miente ¿Por qué sigues jugando Premiere? Porque ya estamos en esto, güey No, pues ya es media hora, güey Tengo que poner a mí Treinta y dos minutos, güey No mames, qué emoción, güey ¿Te encanta esto? Ay, güey Ay, su interior se ve medio... Ahora soy este, güey Esto es mi existencia ahora Bueno, gente, yo... Yo ya estoy aquí Vámonos todos Gente, muchas gracias por habernos visto Este... Esperen la próxima serie O esto Porque si este tiene muchas vistas Está triste la mujer Porque tiene muchas vistas Ella quiere morir ya Ya saben Aparte los nombres están en pantalla Val world Pero si quieren que sigamos jugando Pues véanlo muchas veces Y pues no tendremos otra opción Y dejen en los comentarios ¿Qué opinan? Lo tienen que ver muchas veces Para que lo juguemos otra vez Ajá Pero muchas, ¿eh? No, gente ¡Oh, me quemo! ¡Me quemo! Imagínate que esto sea como La madre que nos hace ser más populares Sí, nuestro pinche Doki Doki 2 No jodas Val world Es ocioso Y está en chamar Y así acabe la serie Y nos vemos en el próximo capítulo De Val world otra cosa ¿Por qué nunca quitaste la pinche fogata de ahí, güey? Bye Bye No jodas 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 No jodas